Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No, no, ya a ver, ya a ver y bandito están jodiendo el bridge. He muerto el bandito, bendito Blackbird, me acabo de salvar la vida. Te he quitado los bandits o que? Vendría bien. Voy a intentar colarlo. Te he quitado uno, y el otro, no te lo puedo quitar. Me vale. Este doble castle aquí me viene hasta bien. Porque así puedo hacer, así. Muy buena entrada. Me locos. Y el otro de donde me ha cubierto, que ha matado. Buah. Está buena. Ni me he enterado. Me hubiera gustado los rolls y tal. O sea, los... Nomeo RPG. Ese... Está nominado Goti y dicen que es... A mí me da miedo. Es de esos juegos que me da miedo probarlo. Ya sé que si lo pruebo... Chao. Es free to play. Pues no lo sé. Nada, FBI. Pues con Twitch no tengo para hacerla. Y es paid to win. No creo. ¿Qué más? Está nominado Goti, el Mario, el Baldur... Solis, el Pinero. Solis, el Pinero. ¿Cuál es el Pinero? ¿Qué dice Frana? Estas... Ah, que es el Pinero, es verdad. Había un juego que también... Joder, me acuerdo de... Que había en Goti. ¿No hay un Pinero? Sí, aquí. Ahí. Solis, el Pinero. Solis, el Pinero. Bueno, una mira afuera. Se lo sabe. Ah, el Resident Evil 4 Remake, es verdad. El Zelda... El Zelda también tiene papeletas. Sí. Y el Resident Evil 4 es un jugadorazo que tú eres. Un puto remake. Ah, I'm in blue. You can actually... No one top square. No one top square. Está en blue, pues me tiro pa' blue. Oh, puta. Se pueden tirar humo. Ah... Mira B cap. B cap. Planting. Make noise, make noise, make noise. I'm going to die. I'm dead, I'm dead. Ah, tío. Plata... Vale. ¿Tienes una esquina? Open arrow, Solis. Está plantando Río. En default. Laska's open area. Top. Open area. I'll come here and plant. Plan on the corridor of B. I'm planning here? No, here on B. Where are they? Careful main stairs. Careful main stairs. Naime. Kill, 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 kill. Kill. Kill, kill, kill. Kill, 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 kill. Kill, kill, kill. Y estamos jugando contra Tyrion. Con Tyrion. ¿El enano? Sí, entre rato y rato se dedica a jugar el rey, bro. Joder, justo se... No, no vas a aguantar KB, mi niño. Tienes que hacer una entrada de FBI. Como te vayas, tienes que poner un mar por cuadrado y rompas bajas. Solo es open area, ¿no? Solo voy a hacer con Grim. Vengo por aquí. Hago rappel aquí. Solo está en open area. No, no vas a niñez. Vecas o el en aeñez? Vecas, y si, si. Ah, esto es ahí. La camina, bromega. ¿Qué? Uno está en el área abierta. Sí, yo he cogido muy rápido esto, pero vale. Coño, qué susto. Ahora, ¿qué es tu gol? ¡Chop! ¡Chop! Tenemos mira. Joder, lo de arriba es un problema. A ver si podéis... ¿Puedes ver el drone en mis... Stairs? Es una guía. Plan, plan. No es abierto, ¿no? Voy a tirar allá. El coche no tiene. Ahí va. Qué campeón lo del green, eh. Joder. Cuidado que salía. Están los dos pineadísimos, tío, con el green. Qué locura. El wiki, el wiki. Madre mía, lo de hoy es inhumano, eh. Las ranked de hoy. Sí, estamos. Que no paramos. ¿Y qué? Que para lo que sirvan sus humos. Oye. Menos con smoke, eh. Pero si te está quejando lo mismo siempre. Ya, pero me quejo yo que soy streamer. No, 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 no. Qué muerto. No, 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 no. Dejamos a la dirección. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hay 15 días, Fran, ¿eh? Muy buena, el whisky tiene el nombre del perro de maestro. O sea, que marchas, ¿eh? Vas a huir. No se hace bien. Yo haría lo mismo. Y si te agolias, pues ya cambiarás de curro de nuevo. Bueno, aquí antiguamente había un truco con el castle, y lo parchearon. Que era la polla en vinagre. Ah, on the right of the road, droning, droning, droning. Droning, droning. Droning, droning. Droning, droning. Sí, sí, sí. Te he dado. No lo creo. Droning, droning. Sí, sí, con Tyrion en el enano, en Stammer 1. Chuparra. Chuparra. El contraer es que el enemigo se está armado. ¿A quién? ¿En dónde? ¿Esta es el caro? No, vamos a buscar. No, vamos a buscar. No, vamos a buscar. No, vamos a buscar. Pero no, vamos a buscar. No, no, vamos a buscar. Esto está muerto. Toma, come almeja. Toma, come almeja.